Bueno, por las ocho y cuarto de la mañana, limosina tenemos delante, que raro hasta ahora 24 de abril, con quien estoy por aquí detrás, mi amigo Fernando, Déjar, Adriana Y nos vamos al DeFi, nos vamos al DeFi que quiero enseñaros Allí podéis comprar vuestra propiedad también y disfrutarla, aunque estéis muy lejos Pero aparte vamos a pasar a un diepack, así que vamos a ver cómo va Y el DeFi que vamos a ir es que está en Escalacoco, se llama DeFi Beach Y desde Playa del Carmen allí hay como 7, 8 o 10 minutos más o menos Así que ahí llegamos enseguida Aquí giro hacia Escalacoco Por este desvío Pues aquí estamos en DeFi, aquí nos atienden, nos recogen el auto, nos lo guardan Y ahora nos vamos a poner los brazaletes, por allí va Adriana, Fernando, Éscar Bueno pues aquí te vas a encontrar una serie de restaurantes, cafeterías y heladería y también agencias de tours Pero todo esto lo vamos a ver luego con Ramón Ahora lo que vamos a hacer es enregistrarnos Y irnos a desayunar, que yo tengo hambre Estos son de los más antiguos que hicieron creo, de la fase primera a la fase 1 Y fíjate lo bien cuidado que están, ya tienen más de 12 años Y fíjate el tema de mantenimiento de plantas Perfecto Los caminos Esta es la Villa 1 Hay veintitantas villas Se refiere a Villa, a todo el complejo de esta zona Y aquí vamos al club, The Five Está muy bueno Luego nos enseña un poquito como es el buffet que hay ahí Y el restaurante es excelente Ya llegó Ramón, ahí está con Fernando hablando Y os quiero enseñar un poquito el buffet Para que veáis que podéis tener un poquito de todo Respetando la privacidad intento evitar grabar a la gente O por lo menos su cara Pero bueno Pues como has desayunado Muy buen buffet, muy rico y muy agradable Y muy buenos alimentos Aunque sea Pues vamos a seguir conociendo Vamos a seguir conociendo lugares de aquí en The Five Porque no solamente los vamos a conocer como clientes Sino como posibles propietarios Y todo esto lo podéis tener Que es lo que Fernando quiere hoy sentir Si es tal como lo hablan, ¿no? Aquí por ejemplo están haciendo un poco de publicidad De lo que tú puedes comprar todavía Pero por qué lo puedes comprar Si está todo vendido Es porque hay propietarios que lo dejan a la venta Porque puede ser por un divorcio Puede ser por una persona pensionada Que ya no puede venir por acá Puede ser por obediencia Puede ser por muchas cosas Y como todas las propiedades están cuidadas al máximo Como vais a ver luego Pues todas las propiedades han tenido una profalía muy alta Y siempre la persona que invierte aquí va a ganar dinero El día que la venda Bueno, pues vamos a irnos al lobby Allí he quedado otra vez con Ramón Que estaba con nosotros Pero ya sabéis que es una persona Es un jefe de aquí, de The Pipe Y pues tiene que atender sus cosas Como veis hay tiendas Cafés Centros de información También tiene inmobiliaria dentro de The Pipe También tiene, por si quieres hacer algún tipo de tours Y música ambiental Como estáis escuchando Vamos a ir conociendo Hoy es un día Que voy a ir grabando cuando me acuerde Y simplemente quiero que hagáis un recorrido conmigo Que os sintáis cómodos Esta es la parte del lobby de recepción Vamos a estar aquí de nuevo Porque he quedado aquí con Ramón Y a ver qué pasa Bueno, pues aquí estamos en el lobby Ramón Qué bueno saludarte ¿Qué tal? Bienvenidos Te he grabado un poquito Cuando estamos hablando con Fernando Desayunando Muy bien Pero lo más importante Es que ahora ya vamos a la acción Vamos a enseñarle a Fernando Que necesita conocer de The Pipe Para ser propietario Si algún día le interesa Y qué cualidades tiene Y sobre todo Las propiedades Que ahí llevas Unas cuantas propiedades Para enseñarle, ¿no? Así Teniéndolo ya todo listo Para qué estar perdiendo tiempo en una mesa Vamos a verlo en persona Todo lo que tenemos Que tenemos mucho para poder mostrar Y después vamos a disfrutar el día aquí Como tiene que ser Como tiene que ser Ahora sí que lo que sirvió en el video Ahora sí lo quiero hacer realidad Porque solamente es Como te das idea Si en el video te encanta En persona Bueno, eso te iba a preguntar Que qué te llamó la atención Para que quieras conocer The Pipe Porque tú eres una persona Vamos a ver Las cosas claras Tú eres una persona Que le gusta poner el dinero De recibir Por la inversión Claro, claro Por qué no me gustan las Perdón Luego no me gustan las preventas Porque no soy dueño de mi vida Hoy estoy Mañana no estoy Y perdón Pero es la realidad de la vida Bueno, pero tampoco se pierde el dinero No, no Ah, no, no Pero pues yo quiero disfrutar En este caso ¿Qué te llamó la atención? The Pipe Que está ya el 100% hecho 100% establecido 100% manejado Que te despreocupas De cualquier cosa Que le pueda pasar Eso es lo que te hemos contado Hasta ahora Eso es lo que he visto Ahora quiero que lo compruebes Ahora lo quiero ver Y quiero estar en las habitaciones En las albercas Vivirlo Vivirlo Pues vamos para allá ¿Por dónde vamos? Vale, pues Vamos por aquí Vamos a hacer Una ruta diferente A la que es la normalización Sí Qué bueno ¿Qué le vas a enseñar Aquí a Fernando El día de hoy? Pues tenemos varias muestras Varios tipos Varios precios Y Ahí Ahí es donde el propietario O la persona que está interesada Pues Decide, ¿no? Así es Bueno, pues voy a parar un poquito Estoy aquí delante Para que veáis el nombre Y le está explicando Que todo esto Pues Año a año Para que se mantenga Así como lo estáis viendo Año a año Tienen que emplear Tienen que cuidar Tienen que operarlo De una manera Que produzca Esta sensación de mejora Todos los años Tienen que estar juntos Todos los ingresos Por ejemplo Por ejemplo La Ramón Este edificio que tengo aquí a la izquierda Es de los primeros que hicisteis, ¿no? Sí Sí Y tiene ya 15 años Estamos a Esto se entregó A partir de 2008 2008 Imagínate Tú qué sensación tienes Que estás viendo un edificio viejo No, nuevo 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 regular No, nuevo Nuevo, ¿qué sí? No, nuevo Claro La jardinería O lo impecable Aquí tenemos una especie de taxa Que utiliza para moverse por todo eso Pues otra cosa, Fernando Esto que ves así Que te da la sensación de nuevo Imagínate El mantenimiento Que han tenido que dar Año a año Porque estamos cerca del mar Y hay humedad Enfrente del mar El salito Mata todo Pero sin embargo Aquí todo se ve bien pintado Bien ordenado Los céspedes Ver Ver Los miedos Los puede estar grabando Todo eso se ve Se ve Y al sentirlo Se siente mejor, ¿eh? Ahí tenemos el jardinero Con la maquinita Que a la hora de grabar Perjudica Pero que es un trabajo Y que es bueno que lo haga Para que sintamos Que todo esto es así Y todo esto Se riega con aguas residuales Esa es otra Yo se los comento ahorita Yo vi el video De sistemas de agua Arriba Y abajo Con unos túneles Todo lo que tienen de electricidad Unos desperdicen Y una gota de agua Ese sistema ¿Quién lo tiene? Dímelo ¿Quién lo tiene, Fernando? No, pues yo no conozco Yo no conozco Ningún desarrollo Que lo tenga Que tengan los servicios Del agua Que la reciclan Que la trabajan Y que todo se aproveche Y no solamente eso Se va la luz Por uno La cara O lo que sea Ellos tienen generadores De luz Es así Es seguridad Total que Yo creo que lo tienen pensado también Bueno, han ido saliendo preguntas Año a año Eso está claro Vamos a ver por aquí uno Este primero que vamos a enseñarme Es un departamento De qué? De dos recámaras De dos recámaras Un penjau de dos recámaras Vas a ver Una de dos recámaras Y un penjau de dos recámaras ¿Cuántos metros cuadrados Es aproximado? Este son 370 No 370 el penjau Bueno, si a ti te gustan los penjau Fernando Que yo te conozco Y sé que te gustan Nos vemos en el dos Ok En el dos Muy bien Bueno Ramón Me estás enseñando la 924 ¿Esto es penjau o departamento? Este es un penjau De dos recámaras Una de las recámaras Individualmente Y otra también ¿No? Esta es la habitación pequeña De la casa Y aquí la habitación principal Donde pues Está La cocina Ahí está La subida del penjau Lo que estáis viendo aquí Esta es la sala comedor Con su cocina No tiene que perder Ni un segundo En ir a comprar Muebles Así es como se nos entregamos Y así es como Nos vamos a seguir manteniendo Durante todo el tiempo Porque si hay una rotura O algo Durante el tiempo De estancia De los clientes Y tal Vosotros Automáticamente Esos muebles Se cambian Y el propietario Ni se entera Ni se entera O sea, no lo tenemos que llamar Oye, quizás Pero no es que no se entere Solamente por teléfono Sino que no se entera En su cuenta bancaria Para nada No, no, no Que eso forma parte Que eso es muy importante Fernando Claro Que es lo que te estaba comentando Aportas un dinero Cuando compras Pero ya no vuelves A poner más dinero De por vida De por vida Lo que dura dentro Es contratar de rendamiento ¿Qué? Tienes propietario Que vamos a contratar de rendamiento Claro Con 12 años Y después Cuando se acabe ese contrato Aquí nos relojamos O no Eso Es decir Tú puedes más La experiencia que nos dice Es inmensa mayoría Claro Una pregunta que no hemos hecho Si estaba todo vendido ¿Por qué todavía tienes propiedades a la venta? ¿Qué ha ocurrido? Ya estamos O sea Hemos implementado un programa De reventas Entonces Seguimos invirtiendo en marketing Todo Dándole la tranquilidad al propietario De que Oye Pues Las cosas pasan Hay propietarios que están con nosotros ya Más de 15 años Y pues bueno Llega un momento en el que desean vender Claro O es Ya también Hay gente Incluso que se muere Que se divorcia Ya Las cosas pasan Bueno Si tienes una determinada necesidad Aquí estamos también Para resolver Para cualquier Dificultad que tengas O necesites vender O directamente Que quieras vender Bueno Nosotros te vamos a apoyar Te damos Muchos inversores lo que necesitan Es tener el éxito El éxito de tu inversión Pues aquí nosotros también Te la proveemos Oye Otra pregunta que se harían Los que están viendo el vídeo Que no han visto otros vídeos Tú eres propietario 100% Tu escritura Todo ¿No? Claro No es que sea un pool de ventas Ni nada de eso La única diferencia Entre Cualquier otro desarrollo Nosotros Es que La única diferencia Lo operamos De forma profesional En cualquier otro desarrollo Te lo va a administrar Una administración X La que sea Aquí es The Facts Quien te lo administra Que vosotros A través de un contrato O arrendamiento Que vosotros sois constructores Que sabéis Todas las virtudes Y defectos que tienen Desarrollo Que sabéis Donde podéis mejorar Que es una garantía De que esto va a estar así Siempre ¿No? Que bueno Yo me voy a pasear Un poco por esta zona Para enseñaros la terraza Que tiene En la planta La primera planta Luego hay más personas Visitando el penthouse Fíjate la propiedad Pero no solamente esto Sino que te asomas Depende de donde estén Las vistas Vas a ver a la alberca Tiene mucha naturaleza Como estamos viendo Y ahora Os voy a enseñar La recámara principal Y ¿Cómo estás viendo esta recámara? Está súper Espectacular ¿No? Lo que sigue De película De película Exactamente Y todo 100% Que tú llegas aquí Que es tu propiedad Y te van a tratar Como si tuvieras un hotel Cinco estrellas Te van a poner las toallas Te van a poner los champús Te van a poner todo No te vas a preocupar de nada Te van a venir Te van a hacer la habitación Vaya lujazo Porque mucha gente Viene de fuera Y cuando tiene una propiedad ¿Qué es lo que pasa? Mira, tiene este defecto Hay que arreglarlo Tiene aquello Tengo que pintarlo Esta suciedad no está bien En las toallas Ya se han hecho viejas Cosas así Y de los cinco días De vacaciones que vienen Tres se lo pasan A ver cómo pueden mejorar Otra vez El departamento Pues imagínate Qué baños tenemos aquí De lujo 100% El closet Vamos a ir A la otra parte Acordaros Que es un departamento Tipo B&H Con dos recámaras Lo que pasa Que le han puesto Tipo Para que tú puedas Tener dos rentas Entonces En este caso Es como Si saliéramos Otra vez Este es el Baño de las visitas Por ejemplo Que no lo había grabado Y Este es el tipo Locof ¿No? El chiquito Pero vamos a ver Qué chiquito está Vamos a verlo La cámara Mira qué recámara Tenemos aquí Una recámara La quinta Pero no solamente Esto Fernando Es que estás viendo El penhouse La planta baja Ahora vamos a subir arriba Eso también te pertinente Por ahí También tenemos Otra vez Aquí En este caso Son matrimoniales Las veo grandes Las cuatro personas Matrimoniales Significa que Lo que está diciendo Fernando Dos personas Dos personas Más las otras Que tienes allí Pero en este caso Y viste ¿Cuántas personas Entran? ¿Hay un toque? Un hospital Un propietario O técnicamente Son Un máximo De cuatro Y dos Seis Seis adultos Dos niños Podrían estar perfectamente Pero un propietario En su casa Tiene el nivel Cualquier pregunta Que tengáis De lo que estáis viendo No os preocupéis Que Ramón Nos puede ayudar Y os puede Para quitar Todas las dudas Bueno Pues ya lo sabéis Aquí Pues si abres la puerta Tenemos donde Hacer tu necesidad O tu ducha Como en este caso Y acordaros Que estamos Le voy a preguntar Cuántos años Tiene este edificio Para que veáis El tipo de cuidado Que hace No sé si vamos A subir arriba Ya he subido Sí, ya he subido ¿No? ¿Están allí? Oye ¿Cuántos años Tiene este edificio Que estamos ahora? Pues eso Son 15 años 15 años Fernando Lo que tú estás viendo Es que Además ¿Qué le hacemos Que nosotros Porque 15 años Lo tienen todos Hay los tipos De mantenimiento Sí O sea Se le da mantenimiento Constante Para que todo se mantenga En perfecto estado Siempre Pero bueno Llega un momento En el que Pues la casa Necesita una ayuda Necesita una inversión Adicional O sea De repente Pues eso Se necesita Una renovación Que es lo que tenemos Aquí Que yo creo Que tampoco Tampoco Lo tiene nadie Allá afuera Es el sistema De renovaciones De remodelaciones Completas Del DEPA Entonces ¿Qué hacemos Cada cierto Tiempo? A cierto tiempo Puede ser daño Lo dejamos Lo dejamos diáfano O sea Todo el condo Diáfano Y se le cambia el piso Se le cambian los muebles Se le cambia Todo Todo es nuevo Entonces El propietario A los X años Se encuentra Se encuentra Con una casa Nueva Y no ha tenido Que invertir Nada Nada Si tenemos en cuenta Todos los gastos Que tiene La renta Que puede recibir Cuanto se necesitaría Para tener Todo ese tipo De inversión Están asegurados Los departamentos Siempre Y no les cuesta nada Bueno A ver si me entiendes Que no se les quita De su bolsillo No es seguro La propia operación Claro De ahí sale De toda la experiencia Que tenemos En la operación Y lógicamente Se destina Una parte De toda la facturación A CAPEX Que eso Como Toda empresa Solvente Pues necesita Prevenir Futuras cosas Entonces Como sabemos Que eso pasa Pues se destina También Una parte De los ingresos En la pandemia Los propietarios No tuvieron que poner Un peso Para que vean Pero sin embargo El mantenimiento Se tenía que seguir Haciendo Acuérdate Las albercas Hay que mantener Las lojas Tienes había que mantenerlo Todo Pues aquí está El compromiso Del desarrollador Asumiendo Pues Vamos a conocer La parte de arriba Vamos Voy a parar Porque hay otras personas Para su privacidad Que están aquí Bueno Vamos a subir Las escaleras Esta es la puerta Que tenemos A subir al penthouse En el penthouse Que nos encontramos Pues dos camastros Sopa Un jacuzzi Una cama Un espacio amplio Una buena mesa Ahí Seguramente hay baño También aquí arriba ¿No? Sí Aquí tiene que estar El baño Seguramente No, esto es una recámara Que no está usándose No sé si recámara O lugar Para preparar Pues comida Bebida Y esto sería el baño Ahí lo tenéis ¿Qué vistas tenemos aquí? Pues ya lo estáis viendo Hoy es un día nublado Es un día que no se ve tan bonito El color de los árboles Pero yo lo agradezco ¿Por qué motivo? Ahí estuvimos en las mujeres Me quemé bastante con el sol Vamos a escuchar En este enorme Esta presión Aquí Hay las normas Como todos lados De ruidos Y todo eso Claro De tiempo Pero como en cualquier otro condominio Del mundo Poquita cosa Y vas a perder de tiempo Una vez que vinieras De Ciudad de México A la hora de venir aquí Porque te lo dan No, pero aparte de eso Te lo dan limpito Te trata como si tuviera Un hotel cinco estrellas Así Te ponen tu toalla Te hacen las camas Te hacen todo Servicio cinco estrellas Dentro de tu casa La vista al mar Acuérdate que muchos propietarios Llegan a su Propiedad Y los primeros días Que hacen A ver que tenemos que mejorar Que se ha roto Como está todo Y en vez de disfrutar Pues no No pueden disfrutar Pues bien Y ve los espacios Yo sé Pues todo Tiene un gran jacuzzi Tienes una regadera Tú has notado Que fuera una recámara Que no es principal La que hemos mirado No, pues yo le dije La chiquita Imagínate Sí, imagínate Y ahora cuando paseemos Por el desarrollo Ya verás Le digo desarrollo Por decirlo de alguna manera ¿Cómo le dirías? Por el resor, ¿no? Desarrollo, resor Como tú quieras Sí, porque está espectacular También me gusta mucho ahorita Que entras Y tiene vida Escuchas la música Escuchas el ambiente Es algo con vida Pero no molesta ¿Que no? No, no Pues apenas escucha la música Pero Hace cuenta que A cierta hora Prenan Y aquí descansa Todo el Cristo Como tiene que descansar Y aparte Con el ruido De los arbolitos Como se mueven las hojas Yo pienso que el tiempo Que tienes que venir Es más Es más Mucho más Es más que suficiente ¿Por qué no dices eso? Porque cuando eres propietario Dejas 12 años Ahí firmados Pues tienes ¿Cuántos días Para disfrutarlo? 56 por año 56 por año Que eso no significa Que si quieran venir más días Puedan venir o no Lo único que les repercute Es que la ganancia Que tienen En la práctica No vienen más La media son 27 días Y hasta que más Es muchísimo Eso lo dices Por la experiencia De tantos años Por en Semana Santa O en verano Pero una de las preguntas Que sería Fernando Que yo ya sé la respuesta Si yo tengo tantos amigos O familiares ¿Les podría dejar una semanita A gente que yo conozco? Claro, familia y amigos Sin problema Sin problema Tú como propietario Y te ves para allá Yo llamo Y que esté libre Para tal fecha Yo le comentaba Aquí a señor Ramón Que por ejemplo Estás aquí Y quieres estar Tu cumpleaños aquí Pues benditos amigos Es tu casa Pues claro Tú quieras Obviamente Respetando las normas De suidos No afectar A los demás No hay avisando En el lobby Que van a llegar Estas personas Hay personal Para propietarios Que apoyan Estas solicitudes Voy a parar un momentito Mira, es que cuando hemos ido Al baño Que he ido al baño Ahora Fernando Eso de ahí Que yo decía Que era como una habitación Para comida No, no es eso Es que si Tu bodega Es bodega Para que el propietario Puede dejar eso Ahí puede guardar Sus cosas El propietario Por ejemplo Te dejas ahí Tus camastros O tus sillas De playa Personales O cosas así Cosas privadas Y las guardas ahí Le pones la llavecita Y nadie lo va a abrir Pues oye Está muy bien pensado Aquí en este mismo edificio Vamos a ver algo más No Vamos a ver otra opción De dos recámaras Y seguimos para la playa Bueno Pues no decimos precio No decimos nada Sí Yo digo que sí Lo comentamos A ver ¿Quieres saberlo? No solamente Fernando El que está escuchando el vídeo El que está escuchando el vídeo 645 mil 645 mil dólares No pesos No, claro Pero claro También tenemos unos metros cuadrados Tremendos 300 y pico Estamos en la playa Estamos en la playa No, los demás son megaespaciotes Acordaros que estamos en un desarrollo Que tiene plente de playa Eso significa que vamos a tener las amenidades principales Delante del mar Y encima del mar Lo que es playa Es oro morí Todas Todas Y se va evaluando siempre Bueno, pues vamos a parar Bueno, vamos a agarrar un carrito Para no andar Nos vamos a ir a otra propiedad Es otro modelo de propiedad De una recámara O un precio más bajo, por supuesto Y también que el edificio No está construido hace 15 años Como hemos visto Sino que estará más reciente Vamos a verlo como se ve Y aquí tienen para darte opciones Esto que estamos ahora mismo agarrando Que es un carrito de golf Como habéis visto O tienen dando vueltas Y ahí los vas agarrando Por si no quieres andar Mira, esta es la alberca del edificio Este es de los más nuevos De los que hicisteis De los últimos ¿No es así? No, de hecho estos fueron los primeros Ah, también De esto es a partir de 2013 Ah, ¿sí? Yo pensaba que era de los más nuevos Porque fíjate que bonito se ve Espectacular Con camastro Pero todas las albercas que vamos a ir viendo Todas pueden disfrutarlo los propietarios Y en este caso Como está en este edificio Pues si estás aquí No te vas a ir a otra Te quedas aquí un ratito ¿No? Pero fíjate que espectacular se ve ¿En qué planta está el departamento Que vamos a ver? En la 2 Pues en la 1 En la 2 sería esta de aquí en medio ¿No? Pues ahí lo vamos a ver Es un departamento de una recámara ¿De cuántos metros cuadrados? Estos son Es que cada edificio tiene 65 ¿65? Muy bien Pues 65 metros cuadrados No es pequeño Está bien 65 metros cuadrados Vamos a verlo Vamos a comprobarlo ¿Qué tal Carla? Se nos une aquí al regorio también Carla Hola Buenos días ¿Qué tal? Muy muy gusto Qué bueno Vamos a entrar Por donde se debería entrar Al departamento Que es por aquí Normalmente tienen ascensores Todos los edificios Pero aparte de subscaleras Mirad que bonito es Con la entrada de luz Mucha planta Como estáis viendo Colores blancos Que siempre Pues te hacen relajarte Aquí pues agarrando el ascensor En el 2 Vamos a la segunda planta Pues esta es la vista de la segunda planta A la hora de entrar en el departamento Vamos ahí 65 metros aproximadamente ¿No? Un comedor muy amplia Ya lo veis Decorada, amueblada y equipada Con el aire acondicionado en marcha Que se agradece Así como lo veis Se entrega Todo lo que estáis viendo Se entrega Que eso también es otra ventaja Una cocina espectacular Piedra de granito Todos los muebles que necesitas ¿Te sientes que es pequeño? No Y ahora vamos a ver la recámara La recámara como veis Es privada Porque tenemos esto que se corre Y hace Fernando lo es Hace que la tengas privadita Y nadie te moleste Luego tenemos una cama Tremendamente grande Como tiene que ser Una terraza espectacular Que no sé si se ve Porque están las cortinas puestas Pero mira que la tienes Y un baño Un baño que quita el hipo De lo bonito y hermoso que está el baño ¿A que no te esperabas un baño como este? No, está muy hermoso, eh Para yo Fíjate, los armarios Tu caja de seguridad La ducha Y las necesidades que uno tenga Aquí tienes de todo Así te lo entregas Todo lo que necesitas Para la ducha igual Y para las necesidades que uno tiene Pues también La buena pantalla de televisión Para que no te pierdas los deportes Que estoy seguro que Fernando va a decir Yo la pongo más grande aún Porque es así, Fernando Le gustan las pantallas espectaculares Gigantes Mentira, verdad Lo que se vea bien Lo importante de Javier Es que los propietarios Tampoco tienen que pasar mucho tiempo No, realmente Si tienes el cruz de playa que tenemos Sí No son las amenidades que hay Pues aquí Cuando quieras estar tranquilamente Pues estás en el cruz de playa En algún lugar de los restaurantes Tenemos 15 restaurantes aquí para dedicarte Es lo que comentaba Paco Yo quiero venir y ver y telgas Exactamente No te da tiempo ni el barcel Incluso eso Si quieres ver y telgas hay pantallas Pero yo me estoy peleando contigo siempre Porque en un lugar de estos de renta Que te pone una pantalla grande Tú quieres poner la gigantona Que tiene en casa Que me gusta lo grande Sí Sí, eh Que se me gusta lo grande Está de muy buen tamaño Está de muy buen tamaño No parece de 65 metros Parece más grande Está espectacular Está en el espacio Está muy bien conseguido Con islas Y la isla siempre que se esconde Y es como Sí Las camotas Alguna pregunta que le quieras hacer Ramón Por si te asusta No te asusta el precio ¿Qué precio tiene? Para que la playa esa está 259 mil O sea Por 250 mil 59 mil Ya puedes tener Un depa En la playa Pero te voy a decir algo más Ramón Hace poco El dólar estaba en 20 pesos Seguir manteniendo el mismo precio Pero el dólar está en 18 Claro A quien tenga que pagar con Con pesos mexicanos Ahora le compensa Claro Exactamente Ahí está el detalle Y tú lo has vivido, ¿no? ¿No, Fernando? Es que son 15 No, que te tengamos Ya te he cohibido Un poquito el día de hoy Es que mil pesos No lo tienes Es que mil pesos No lo tienes Dos mil pesos De ahorro que tienes Ahora en relación Hace unos meses Si los tomas Que lo tienes en el banco A la casa de ahorita Pues échale Oye, Ramón Se puede decir Por ejemplo Si Ramón Si Fernando Estuviera interesado Un departamento Como este Que estamos viendo ¿Qué tiene que hacer A partir de ahora? De este momento Reservarlo Reservamos con 10 mil dólares Tomamos una reserva Y para el tema De entrega Estructura, etcétera Bueno, ahí nos adaptamos Si el capital Lo tiene disponible Ya O en una semana Pues tan pronto Como el departamento Se liquide Tan pronto Nosotros te entregamos O sea, el departamento Ya está listo Esperando al propietario En caso de que yo No tenga esa disponibilidad ¿Me aguantáis un tiempecito Que lleguemos a un acuerdo? Sí Nos adaptamos A cualquier necesidad De cualquier propietario Bueno, voy a parar Por el teléfono La familia de Pai Ya sé que te ríes Porque te pillo De imprevisto Cuando te pregunto ¿Qué más ventajas tiene Cuando una persona Decide comprar una propiedad Con vosotros? ¿Qué más ventajas? Aparte de que se le entregue El departamento así Con todo esto que vemos Tipo hotel cinco estrellas Disponga de las albercas De la playa ¿Qué más pasa con ese propietario? Estar O sea, hacer una inversión Donde vas a tener Una pluralidad Prácticamente garantizada Creo que es importante O sea, estar en el mar Estar en el mar Tener la ubicación La ubicación es lo que Lo que vas a tener La garantía de que Bueno, pues tu casa Va a empezar A tener una pluralidad Prácticamente garantizada Si además Cuentas con que El desarrollador No se va Ya estamos aquí Entonces Damos también La garantía A los propietarios De una buena operación De que las zonas comunes Se van a tener que mantener Siempre en perfecto estado Entonces Además de la pluralidad Del mercado O de la ubicación Que estamos en la playa Pues tener la garantía De que todas las zonas comunes Van a estar siempre En perfecto estado También suma algún punto Adicional a la pluralidad De cara a la inversión Pero cuando tú vengas A disfrutar tu casa Te vamos a traer Del aeropuerto O sea, te traemos Del aeropuerto Eso ya son O sea, dependiendo De cada compañía Pero te traemos En camionetas de lujo O sea, tipo Suburban Tipo Cadillac Lo mismo que te trae Te lleva Luego Claro O sea, damos Unas transportaciones Todo eso Ya hay dinero Que no te está gastando Sí, claro Cada vez que vienes A disfrutar tu casa Tu casa siempre va a estar En perfecto estado Entonces No vas a tener a nadie Que te esté llamando O sea, Fernando Que Fíjate Aquí el aire está 24-7 Sí, ya hay Aquí el aire está 24-7 Aquí el aire está 24-7 Aquí el importe de luz Es alto Pero el propietario No lo tiene que pagar ¿Ok? Entonces No tiene que ingestionar Todo esto ¿Verdad? Son Muchas garantías Que nosotros Como Posts of the Files Somos los únicos Que garantizamos Esta serie de servicios Y cuando vienes Pues todos los días Te limpian O sea, no vienes a trabajar Realmente vienes a tu casa A la playa Y tu casa Todos los días Te haces en la cama Te limpia Te cambia las toallas Tú te vas a la playa Te dejan toallas Igualmente Y al mismo tiempo Hay más cosas Porque tenéis tres complejos De Files Uno en el centro De Playa Carmen Otro que estamos aquí Al mar Y otro en Puerto Morelos Entonces, ¿qué pasa Con el propietario? Te enteras la familia De Files Pues te hace poder disfrutar De las amenidades De cualquier otro Es decir, tú vas a Tener el propietario aquí Pero quieres ir a pasar el día de la playa de Puerto Morelos Antes de que tú eres propietario Puedes un dinero No vuelves a ponerlo nunca más Recibes un beneficio anual Que no sé ahora mismo cuánto No es mucho Pero tampoco es poco Y no vuelves a poner un peso Entonces, ¿qué significa? Que cuando tú vas a comer Haces tu viaje y tal Prácticamente todo eso Lo tienes pagado Con lo que te da la propiedad ¿Es así? Así es Entonces, tú lo que estés comiendo En el restaurante Que dices Me estoy gastando 200 dólares Da igual Estate seguro que te lo han dado a ellos Con el tema este Claro, todo, todo Es que todo No pagas nada Entonces, yo creo Yo considero que es una propiedad Sí, pero va dentro de lo que te puedas dar De ahí lo agarras Lo ocupas En un sitio Ahora comentamos el tema El tema ese, ¿no? Bueno, pues yo estoy hablando Todas estas cosas Que si os salen preguntas Sin ninguna duda Me las tratéis Le hacemos llegar aquí a Ramón Y que no haya ningún problema ¿Es así, no? Bueno, voy a parar un poquito Hola a todos los amantes Del Caribe mexicano Hoy estamos emocionados De presentarles Una oportunidad única De adquirir una propiedad Exclusiva en una de Las ciudades más hermosas De la región Playa del Carmen Muy cerca de la playa Estas propiedades Cuentan con todos Los servicios cercanos Que necesitas Para una vida cómoda Y llena de comodidades Podrás disfrutar De hermosas áreas comunes Una impresionante piscina Y una ubicación ideal Cerca de los mejores Restaurantes Bares Y tiendas de la ciudad En Playa del Carmen Disfrutarás del estilo De vida relajado Y divertido Que solo el Caribe mexicano Puede ofrecer Nuestras propiedades Están ubicadas En una de las zonas Más exclusivas De la ciudad Lo que garantiza La tranquilidad Seguridad Y privacidad Que estás buscando No esperes más Para hacer realidad Tus sueños De tener una propiedad En Playa del Carmen Comunícate al número De teléfono Que aparece en pantalla O escanea El código QR Que te llevará Directamente con Paco Quien te atenderá Con el mejor servicio Y resolverá Todas tus dudas No pierdas La oportunidad De adquirir Una propiedad única En Playa del Carmen Comunícate con nosotros Hoy mismo Esta alberca que veis Perdóname Bueno, por estos paseos También podemos ir A las albercas comunes Y por aquí vamos paseando Vamos a agarrar Un carrito de golf Y nos va a llevar A la zona de amenidades Que están Pues las que están Más cerca de la playa Pero hay mucho Que enseñar Mucho que hablar aquí Y no sé Si en un vídeo Como el que estoy haciendo hoy Podamos verlo Pero ahí tenéis Aquí hemos grabado Tres o cuatro vídeos Y uno especial Porque estábamos hablando De todo eso Del mantenimiento Mirad esos vídeos Si estáis interesados Porque os va a ayudar muchísimo Hoy más que nada Es un recordatorio Y una visita de Fernando Hablando con Ramón Fernando me estaba diciendo Quiero conocer El DeFi en persona Pues aquí estamos Bueno, pues hemos llegado A esta parte Y ya se han parado Un momento Enseñarle a uno de los bares Para que por la noche Vengan aquí Aunque están las luces apagadas Pero fíjate Esta cantina Está acondicionada A la época Digamos de hace 80 100 años Y es un lugar Un poco especial Para tomar tus bebidas preferidas Tener una buena charla Y disfrutar Ese momento Hasta el techo Me impresiona Las fotos antiguas Que tenemos por acá El tipo de silla Y de mesas Bueno Bueno, vamos a seguir paseando Aquí tenemos también Unos caminos Que hay como Selva Cenotes No sé si vamos a hacerlo Pero si no Más tarde A ver si lo puedo grabar Este es el camino Que digo De la selva Cenotes Y todo eso Hay unos caminos Espectaculares Me encantan Luego este tipo De luces Por la noche Que son unas luces Que no le muenan mucho Pero que dejan Un plan romanticismo Que está por todo Este restaurante Que estamos viendo Aquí Es un restaurante Tayandés Luego también Podéis cenar Aquí arriba Con un ojo De agua Por medio Pero el ojo De agua Creo que lo han quitado Ya no hay El ojo de agua Este Ramón Que quitaron El ojo de agua Que ya lo tenéis Grabado en otros vídeos Porque la gente Se caía Y Para evitar Problemas De caídas Pues quisieron Hacer algo así Seguimos paseando Otra vez Pues estamos En la misma zona La zona de la entrada Esa es el lobby Otra vez Pero vamos a agarrar Uno de los carretos Y nos va a llevar Hacia la zona Donde está el mar Hoy el mar No lo vamos a ver Tan espectacular Como están los días de sol Estamos ahí nublados Pero aún así Espectacular Tener la alberca Que tiene allí Gigantona Este es Ese tipo de alberca Que os decía Con estas propiedades Todo a lo lejos Donde podéis disfrutar Y también tenéis Salada de bar Por acá Ahí está Para que te puedas Tomar tus bebidas Ahí dentro del agua Y no termina allí Tendrá Sigue la curva También tenéis Villares Tenéis ping pong Y aquí están Y aquí están los departamentos Es un lujazo esto La tranquilidad Que te ofrece Porque no solamente Tiene las amenidades Delante del mar Sino que por aquí Por todo lo que vas caminando Tienes lugares Donde pararte Y disfrutarlo Cuando he visto esto Me he acordado de Alex Sí, yo igual Y Alex nos tendrá Un poquito de rabia Porque quería estar aquí Pero está en la escuela Ya lo sabéis Mira Estos son los saquitos Para uno se pone ahí Y el otro se pone allí Y a ver quién gana Y eso me encanta Alex Ese jueguecito Tenemos el Sky Bar Que también lo utilizan Para el evento O tenemos el one Donde está por donde está Desayunaron en bracería Sí Ahí arriba Tenemos todo un salón Que también está Hablando del tema De hacer eventos De familiares Bodas De 15 años Cumpleaños Lo que tú quieras Mira Esta es otra De las albercas maravillosas Que tenemos aquí Imagínate ser propietario De estos departamentos Y tener estas vistas Que tenéis aquí Llenas de naturaleza De árboles De Pues ya lo veis De mucha agua De las albercas De paseos por acá De sitios para jugar De tomar el sol De relajarte Bueno Ahí hay otra alberca Justo después de ese paseito Para que veáis Que casi se unen Y tenemos Ya hasta con un Tobogantito Para los niños Disfruten Un cubo que se llena de agua Cae para abajo Y hace como una cascada Espectacular Ahora cuando me estoy acercando Voy a parar Porque no quiero grabar Las personas que están ahí Pero está Fijaros que vistas ¿Eh? Qué maravilla Edgar también está impresionado El lugar Le encanta Aquí tenemos un paseo Con enredaderas Que no sé Aquí se puede pasar Y todo Esto es para niños O para mayores Esto es para niños Pero salimos a otra parte ¿No? Vamos a salir Igual para el club De playa Por ahí Pasamos para el club De playa Mira qué cosa Tenemos aquí Qué espectacular ¿No? Aquí acortamos camino Pasamos entre los dos edificios Desde arriba Del edificio Se ve plantas Y tú por aquí abajo Pues te sientes Un poco como En la aventura ¿No? Y ahí tenemos otra puerta Se tierra Ah y aquí Vamos al club De niños ¿No es así? Aquí es club Sí Este es el club De niños Entonces aquí Los papis Pueden dejar A sus peques Y ya aquí Hacen pintacaritas Tienen cine Hacen juegos Qué bueno Qué espectacular Se ve todo esto Pues aquí hay Unas niñeras Que se dedican A cuidarlos En la alberca Pequeñita Encima aquí Le ponen Lo que tienen cada día Y bueno Y ahí dentro Tienen algo más ¿No? Dentro del edificio Estabas comentando Lo que es lo que tienen Son aulas Y hacen pintacaritas Este Ponen pelis Juegan con ellos Hacen varias actividades Para que ellos también Se diviertan Qué bueno Pues venga Aquí tenéis El kick club También tenemos Pista de básquet Que la tenemos ahí delante También hay pistas De tenis No A lo mejor no la hemos grabado Pero vamos a pasar por aquí cerca Esa es la casa de la rosa Que una vez cenamos ahí Lo grabamos Comida mexicana Sí Espectacular esa comida Lo que les incluye Es la transportación redonda Del aeropuerto Pero si quieren ir A algún otro lugar En Meshkaret Este Quieren ir A Isla Mujer Es todo Aquí les podemos Agendar una transportación Pero eso ya es Por supuesto O qué es lo que hacen Muchos propietarios Compran un coche Nosotros tenemos estacionamiento Lo dejan ahí Está seguro Está cuidado Y pues ya cada vez que vengan Pues ya tienen aquí su coche Ah qué bueno Otra opción que han hecho Los propietarios Han comprado un coche Entre varios Porque luego ya aquí Se hace una comunidad Se van conociendo Entonces compran entre todos Un coche Y ya se ponen de acuerdo Oye yo voy para The Pives Quien lo usa Y es lo que también pueden hacer Esa parte es interesante Y nunca la había escuchado Me parece estupenda Esa parte no la había escuchado Anteriormente Esta es la pista de tenis Me voy a acercar un poquito Para verla Aquí también tenemos Un instructor Un instructor Para que te enseñe También clases de tenis También Y eso es de un tío No voy a grabar a la persona Bueno voy a grabar Un poquito así Desde lejos Ella es la estructura Si no me equivoco No, no es la estructura Es la que aprende Están ahí jugando No, no es la estructura Pero bueno ya veis Una buena pista de tenis Estaba diciendo Aquella chica la estructura Pero que va No sabe darle a la raqueta Ahí están jugando Porque quieren Y la pista de básquet La tenemos aquí Me estoy cortando el camino Ahí la tenéis Y pista de fútbol Y pista de fútbol También porque veo Que hay una portería debajo A ver Y aquí arenita de la playa Y también hay un ajedrez Fijaros que pista De básquet O de fútbol Que tenemos aquí Y aquí tenemos un ajedrez Y las damas Por si quieres disfrutarlo Esto me hizo gracia Y a Alex también Alex busca amistades Para poderlo jugar Me encanta el ajedrez Me voy otra vez Para allí Para el camino Si te gusta el ajedrez Y las damas Ya sabes Ahí lo tienes Está bueno Voy a grabar El coatí Que lo tenemos Por ahí al lado Para que sepáis Que también hay vida salvaje Dentro de El salvaje No es peligrosa Pero ahí está Está haciendo un agujerito Ya se van Porque se ha dado cuenta Que me he dado cuenta Que está ahí Y esto es un campo De minigolf Ahí hay otro Y ahí hay otro agujerito Bueno Vamos al camino El coatí Mira Mira esta tienda Edgar Esa te gusta Esa está muy bien ¿Para qué es esta tienda Que tenemos aquí? Carla Este es de grupo de bodas Entonces cuando quieran Realizar su evento Y todo Ahí les hacen Una demostración Les ponen los platos Cómo no Va a funcionar Todo respecto al evento Está súper nice De hecho Qué bueno Pues aquí puedes venir Y ahí están Bueno ya nos estamos acercando A la zona de playa Ya estamos muy cerca Vamos a seguir para adelante Pueden llegar caminando Por todo ese recorrido Que hemos hecho Al club de playa O hay carritos de golf Que justamente Los dejan en esta zona Para que O sea si quieren caminar O no Exactamente Si tú ahora Te sientes fresquito Como yo Pues vas andando Que te has cansado De la playa Te has cansado De bañarte Y ya te dejan Vienes acá Y ya te recogen Por acá Eso es Y este es otro paseito Para llegar a la zona Del área común Aquí te dan las toallas Enseñan la tarjeta Te la dejan la tarjeta Y te dejan la toalla Qué bueno Buen día ¿Me necesitan las tarjetas? Sí Pero Sí Me prestan las tarjetas Para pedir Y luego ya me las devuelven ¿No? Cuando devolvamos Sí Ah, muchas gracias De una vez Les espero Buenas Buenas Pues esto es el paseito Que os decía Debajo de Como veis Mucha enredadera Una vez que terminas Pues ya te encuentras Con el área común Y con el mar Aquí también tiene Restaurante Un buen restaurante Que está ahí Ese restaurante Es un restaurante Tipo mediterráneo Y como te decía También aquí hay Zona de bar Que por ejemplo El todo incluido O sea Tienen acceso A todos los restaurantes Aquí en el club de playa Mira Aquí abajo Tenemos Siole Que es comida mediterránea Y ahorita También está abierto A las 12 Para el lunch Luego arriba Tenemos Arezzo Que es un restaurante Italiano Una ventaja aquí Que todas las cenas Es a la carta O sea No es como En cualquier otro lugar Que es ahí El buffet Y ya No Aquí está la carta Y el sky bar Es donde decía Que también podían Hacer eventos Si no Ya en la noche Pues es un bar ¿Vale? Luego Aquí a mano derecha Van a encontrar Pizos al horno Ahí tenemos El chef Que las está preparando Allí al fondo Ahí al momento Luego al fondo Tenemos Comida mexicana Tacos Sustadas Eso de los tacos Está sentado bien Mira Como garnachitas Entonces también tenemos Un Marley Coffey Muy similar al de Pives Downtown Que estamos asociados Con la familia Marley Bob Marley Y ahí hay café jamaitino Que está muy rico Ese sí tiene un posto adicional Pero todo lo demás Es parte del todo incluido Y en el centro Tenemos ya el bar Eso Así que te metes en la alberca Y no importa Ni que salgas de la alberca Te viene el mesero Y te dice ¿Quieres tomar algo? Ya Una cosa importante Los propietarios También tienen incluidos Los kayak Entonces allá Al fondo de la esquina También tenemos kayak También tenemos otro restaurante Que es Muelle 8 Hay ceviche O sea Este pulpo Está bastante rico También por si quieren ir Al marido Eso te interesa ¿No Diana? Muy bueno Sí está muy rico ¿Y está todo incluido también? Sí Sí, sí Es parte del todo incluido ¿Qué te ha parecido? Excelente Más que excelente Deberían de aprovechar Todos los que no vengan Vengan Se los recomendamos Estamos viviendo Que eso es lo más importante Bueno Vamos a conocer Vamos a ver Donde nos tienen los camastros Que nos han reservado una parte Qué suerte Que hoy no haga mucho sol El mar no se ve tan bonito Porque falta el sol Es que ayer estuvimos en Irlanda Mujeres Terminamos así de bronceados Sí, yo todos los veo muy bronceados Sí, demasiado Fíjate que hay jacuzzi Por ahí en medio también Los jacuzzi Y ahí tenemos lo del ceviche Por aquella parte La han ampliado también Porque esa parte de antes No estaba tan ampliada Ahora ya la han ampliado Tenemos camastros Al lado del mar Y bueno Llegó el sargazo Se quedó por ahí un poquito Pero ahí lo están recogiendo Llegó algo de sargazo Lo tienen que limpiar Y recoger Pero lo importante Y encima Protegemos la arena Con eso que tenemos ahí puesto Para que no se lleve la arena al mar ¿No? Es así Tenemos 35 personas Que constantemente Están limpiando la playa Acaba de llegar el sargazo Hace dos días Estaba sensacional La primera fila Que hay de camas balinesas Siempre está asignada Para propietarios Esas camas balinesas No tienen costo Para propietarios Huesped normal Paga 150 dólares Para reservarlas Y ya se les asigna De la segunda fila O bien Pueden estar también Esa de quitar Los propietarios No paganlas Entonces es otra ventaja Que tienen O sea Llegan aquí Reservan su balibert Y ya la tienen Venga ¿Dónde vamos entonces? Voy a Por el chico Ok Voy a parar aquí Imagínate estar aquí En la alberca Con tu copita Así que si queréis vivir Esta experiencia No dudéis en poneros Contactos conmigo Venimos aquí Hablamos con Ramón Carla Y vivís esta experiencia Sentís Y si decidís Comprar o no Comprar Eso ya es otra cosa Hoy no Tienen aquí Este camastro Pues Esta es tu balibert Que bueno Tienen una ubicación Muy linda Frente a la piscina Fíjate tú Que ubicación tenemos Ya me imagino Aquí a Eka Y a Y a Fernando Tumbaditos Ahí Que bueno La botella de cava Para ponerle unas copitas Esto es vida Está bueno Esto es vida Esto es vida Esto es lo que sigue Gracias por todo Muchas gracias Que estén muy bien Gracias por todo Venga Pues una vez Que hemos enseñado Que hemos disfrutado De enseñar Lo que es De Pai Un poquito Porque Solamente hemos enseñado Una El camino hasta acá Y dos departamentos Imagínate Todo lo que hay aquí Y algunos restaurantes Pero ahora me voy a poner El bañador Y voy a disfrutar De mi estancia Así que Si puedo grabar Algo de mi estancia También aquí Pues lo lo grabo Es parte del trabajo También Disfrutar un poco ¿No? Del lugar que estás ofreciendo Y si lo comparto No es para dar envidia No Solamente para que lo conozcáis Acordaros que lo otro A mí me Me da igual Yo lo que quiero Es que conozcáis el lugar Y que os sintáis Que estáis aquí Aquí los propietarios También pueden disponer De su camastro Y voy a los baños A cambiarme A ponerme el bañador Entrar al baño Quería deciros Que esta es la parte Donde traen el ceviche El pulpo Todo esto Esa parte de ahí Y aquí te piden hamburguesas Y cosas así también Bueno voy al baño Bueno como veis Tiene frente al mar Ya veis todos los metros Que tiene Desde allí Hasta aquella parte de allí Frente al mar Tiene un pequeño muelle ahí Que tenemos también Tenemos vídeos hechos Del mar aquí Precioso Es preciosa esta playa Luego más tarde Nos vamos a acercar Yo ahora me voy Para el camastro Me ha ocurrido una cosa Se me ha olvidado De meter el bañador Puse un pantalón deportivo Así voy Estos despistes Son porque Llevo dos días así Demasiado Ocupado Demasiado Pero que está muy bien No pasa nada Si me tengo que bañar Con el pantalón deportivo Porque con el pantalón deportivo Luego me vuelvo a cambiar Me hubiera gustado Me hubiera gustado Que estuviera aquí Alex Ya lo sabéis Pero es que está en época De exámenes Entonces no puede perder La escuela Tenemos para que hagan Masajes en esta palapa Zona de masajes Hay ducha Por si te quieres duchar Antes de meterte en la alberca Y aquí es donde estamos nosotros Ya me había olvidado Voy a dejar la mochila aquí Pues esta es la piñada Que me estoy bebiendo Y en breve me meteré por acá Pero quiero grabar un poquito Por ahí al lado Tenía ganas de tomarme la piñada Si o si La piñada es una de las cosas Que me encanta Cuando voy a ir de ahí Para las albercas Es ese día Que demasiado azúcar tomo La verdad Debería evitarlo un poco Por aquí no me han puesto En poner luego más tarde Un puesto de tacos Por aquí cerca Y ahora mismo está el tema De la pizza Ahí tenéis el horno de pizza Y podéis poner la pizza Allí también hay otro Bebida jamacana Por lo que veo A ver como hacen las pizzas De rica esta gente Mira como se ven Ahí las pizzas En el horno Qué buenas Ahí está Y el tema de eventos De boda Delante del mar Ahí tenéis Un lugar especial Aquí hay más lugares así Para tomar algo Alguna cosita Ya veis Que tiene mucho Muchos lugares Pues esto Cuando hay una boda Lo decoran Un poquito más Y ya tienes Vistas al mar Como estáis viendo Y acordaros Que las bodas Aquí en el Caribe Muchas veces Se ven mejor Que en ciertas partes Del mundo Por ejemplo En España Son carísimas Las bodas En Estados Unidos Creo que pasa igual No sé seguro Y aquí delante del mar Esto es un lujazo Así que preguntad Presupuestos A ver Qué os parece Y los ruidos De los pájaros Qué maravilla Voy a pasar por aquí Por esta parte Me voy a la alberca Y me voy a dar mi baño Voy a dejar ya Mi camisa Y aunque no estoy preparado Al 100% Pero qué más da No siempre Se va a estar preparado Uno como quiere Ahí están sacando El chargazo De la zona Y se están llevando En carretillas Estamos allí Justo allí delante Ahí está Adriana Ahí está Écar Hablando Sí Vamos aquí al agua Y como veis La bajada A la alberca Es fácil No Lo que sigue Me quiero ir Aquella parte de allá Y si no Me voy a estar acá Da igual Tenéis estos Asientos ahí Por si queréis sentaros Tomad algo Sentaditos ahí Y si no Pues aquí Hablando Ahora cuando venga Fernando Écar Me ha dejado las gafas puestas Me ha dejado las gafas puestas Estoy despistado Y es de los días Más despistados que tengo Pero bueno Fijaros que vistas al mar Tenemos desde aquí Como si fuera un alberca Infinity Pues igual Vistas al mar Te apoyas aquí Tu bracito Te relajas Te pones tu bebidita aquí Y Y te dejas llevar Por tu imaginación Te quitan El estrés de encima ¿Y qué pasa cuando ocurre eso? Que los malos pensamientos Se vuelven buenos pensamientos Las cosas difíciles Las más fáciles Cuando tienes enemigos Pues ya no los ves tan enemigos No sé cómo explicarme Como que la vida Pues cambia para bien Por eso muchas personas Vienen aquí Pasan unos días Y no solamente se relajan Sino que ven la vida Luego de una manera Más bonita Dicen Mereció la pena El esfuerzo que hice Por tener algo aquí Y es totalmente real Merece la pena Y todo esto Siempre se está manteniendo Siempre se está Constantemente Gracias a estas personas Porque Entre propietarios que vienen Y personas que rentan Están a gusto Mira Adriana Cómo aprovecha Aprovecha para estar Y sentada A ver si se pide Su bebida Ahí Están aprovechando Las pistas al mar ¿A que sí? Qué bueno Pues todo lo que yo hablo Con vosotros Tenía que hablarlo Con Adriana De otros temas Pero bueno Aquí estoy Aquí le di las gafas Qué bueno Y ahora Por lo que yo deseo Meter la cabeza Bajo el agua Siempre lo digo Me encanta Y lo que hacen estas personas Que están así ¿No? Mirando el mar Bueno pues Yo voy a quedar aquí 10 minutos 15 minutos Más o menos Dentro del agua Y luego Y no se meten Pues me voy a ir ahí A hablar con ellos Ya veremos Qué más hago Y haciéndole un hueco A la barriguita Para luego ir a comer A ese restaurante Y como ha dicho Carla El restaurante Es a la carta No es un buffet Eso es muy bueno Te hacen platos A la carta Riquísimo O no Lo que sigue Nos traen un platito De queso Y embutido Más la cova De cava Total Que uno No se puede quejar Para nada Ahora voy a meter En esta alberca De aquí En el jacuzzi Ahora voy a cambiar La alberca Esta es un poco Más color turquesa Esta es más azul Un poco más fuerte Pero en esta también Aparte de la alberca Pues también tienes Un par de jacuzzi Yo voy a aprovechar Esta a ver si me meto En las burbujas Vamos a tener Las burbujas del cava Más las burbujas De ahí Voy a bajar Por las escaleras Aquí tenemos Hechas fotos Ales y yo Debajo del agua Espectaculares ¿No? Se está poniendo Un poco movido El agua del mar Está habiendo Ahora mismo olas Parece que ha cambiado Bueno pues ya estoy Llegando aquí En la zona De Aquí me voy a sentar Hay un asiento Y vamos a disfrutar De un mensaje Un mensaje De ¡Ay que gusto! Pues si faltaba algo Para relajarse Nada mejor que esto Ya me imagino por aquí A Fernando En un rato Es una pasada Fijaros que se levantaba aire Por eso el oleaje Pues también se levanta un poquito Bueno yo terminé un ratito De sauna De sauna no Digamos de jacuzzi Y me voy a acercar A esta otra parte Desde acá Donde tienes tú Alberca Infinity Tu piscina Infinity Vinando el mar Y que es un placer ¿No? Lo que sigue Espectacular ¿A que sí? Pues aquí me voy a hacer una foto también Mira ya veo que llegó Fernando Ya se va a preparar para el baño Ahí ves Y Ramón que lo tengo allí Espectacular eh Aunque el día sea nubladito Pero fíjate en el ambiente que tenemos Y muchos niños eh Que me he quedado sorprendido Que hayan tantas familias con niños La gente A la hora de viajar No Le da igual Si es escuela o lo que sea Los niños pequeños tampoco Pero te has fijado Que el lugar apetece venir Tanto parejas Personas mayores Como niños Aquí entran todos Y todos son felices Por lo que veo Hay varias zonas Donde si alguien quiere un poquito más de privacidad Hay zonas de adultos también Aquellas zonas más también de adultos Aquellas zonas de allá Muchas gracias por todas las atenciones Ramón Nos vamos a seguir viendo eh Claro que sí Hasta luego Chao Hola a todos los suscriptores Hoy quiero hablarles de algo importante Que ha surgido en algunas ocasiones Y que es necesario aclarar Para evitar malentendidos Si has visto uno de mis videos En los que muestro propiedades en venta Y te ha interesado alguna Te pido que te comuniques directamente con Paco Algunos de ustedes han contactado a la inmobiliaria Pensando que podrían obtener un mejor precio Pero quiero dejarles claro Que actualmente manejamos los mismos precios Tanto en la inmobiliaria como conmigo Además Es importante que sepan que ha habido casos En los que la inmobiliaria ha sido contactada Y yo no he recibido la Comisión correspondiente A pesar de que el interesado se enteró De la propiedad por mi canal Les pido que me contacten directamente Para que yo pueda asesorarlos Y evitar cualquier malentendido Agradezco mucho que confíen en mi canal Para encontrar su propiedad ideal En la Riviera Maya Si tienen alguna duda o comentario No duden en contactarme directamente Al número que aparece en pantalla Aquí comiéndome unos taquitos con Fernando Que bueno Que bueno Que te está gustando O no te está gustando No Sin palabras Sin palabras Y ahora que ha llegado aquí Como ves esta alberca Como ves este mar Bueno, estás comiendo Calladito Calladito Porque no sé ni qué decir Sí, es que sí No, pero lo que estábamos hablando antes Con Ramón Que hay niños, mayores Parejas Jóvenes de todo Y esto es muy importante Mucha vida Como tú le dices ¿Te gusta que haya mucha vida? Claro O sea, excelente en ambiente Sí De un reflore Y luego pues los alimentos También de un reflore Exactamente Y las bebidas Excelentes Qué bueno Eso es un costo impresionante ¿Eh? Eso es un costo impresionante Sí, pero te protege de toda esta arena El poner esos sacos ahí En el agua Te protege de toda esta arena De que no se la lleve Claro Si no se quedaría sin arena El oleaje, todo Bueno, pues estamos ya En esta zona de acá Hemos estado un buen rato Y hablando Y hablando Qué bueno que se En el jacuzzi Es lo que decía antes Yo cuando estaba solo Que aquí las conversaciones Todas son positivas Totalmente Se apreende Le busca solución Se apreende Ah, es correcto Y mira la gente Pasa con sus alimentos Pero que Qué delicia ¿Eh? Pues así Tiene que ser Lo que pasa Que hoy estamos Como cochinitos Porque Come Al rato come Bebe Come Bebe Disfruta Y eso es lo que hay Y cuando están en vacaciones ¿Por qué vacances? Por eso disfrutar Y comer Y beber Y disfrutar Y comer Y disfrutar Y disfrutar Pues saliendo De nuevo Otra vez Ahí se me quedó Fernando Se me quedó Ejar Bueno Qué bueno Es estar aquí En una cama De estas Es de las perras Qué diferencia De estar aquí Bueno Pues ya se despejó Se despejó Ya Y Ya salió el sol Me quedé dormidito Dormido Aquí un ratito Qué gusto Que está aquí Aquí estamos Al lado de la playa En el Big Club Pero el de Bici Ya se ha terminado En la mitad O más Todo el pulpo Desapareció ya Aquí estamos Al lado del mar Y en breve Nos vamos a comer Qué bueno está esto Un provecho chaval Ya te llamo chaval También Cuando te diga Tu hijo Ya verás Tu hija Mejor dicho Bueno pues nos vamos Nos vamos para allá Para comer al restaurante Eso era una picadita Como decimos en España Un tapeo Un quita hambre Por decir algo Bueno pues ahí están Vamos Aquí en la alberca De nuevo Cómo se cambia el color Cómo cambia el color Cuando sale el sol Vamos aquí A este restaurante Al restaurante De comida mediterránea Sí Olive Vamos a ver Qué tal está la carta Hola Aquí estáis Buenas Estáis haciendo manabilidades ¿No? No pues Es para la gente Que pinte Ah ok Sí Te compras Su pieza de blanco De aquel lado Y lo pintas Aquí a su pieza Lo compras blanco Y te lo terminas así Les enseñáis A utilizar las pinturas ¿No? Sí Y aquí La persona que compra Lo puede pintar A ver Aquí está en blanco Y aquí quedan ya terminados Y tal Estas son las figuras Pues Para que luego tú las pintes De tu gusto Estoy seguro que quieres una tortuga ¿La has visto? Ay Quédate dos horas pintándolas Sí ¿A que sí? Bueno Vamos para el restaurante Fernando Sí amigo Bueno aquí tenemos una carta Que nos ponen a cada uno Gracias El restaurante Ya lo veis Veis el prepé Y el tipo de carta Gracias Pues una carta bastante buena Acordaros que con el day pass Te entra Puedes comer a la carta gratis Y si fueras propietario de estos precios Pues te hacen un descuento por su propietario Hay una sopita Adriana Por si te gusta Y luego la parte De pasta De sandwich De postres Bueno pasta Salmón Garrochera Atún Y menú de niños También tienen Bueno pues ya Bueno pues una ensalada César Que tenemos aquí Con un poco de atún Sopa de limas Que también han pedido Los dos También Edgar Gracias Sí Buen provecho Está muy bueno La última Pues mira Si está la tarde Fernando y Edgar Están ahí Ya se van a preparar Para bañarse Yo ya decidí No bañarme más Ya parezco No sé si pez Ranita Algo así Pero que tarde Más buena está haciendo Fabulosa Vamos a ver la boda Fernando Nos vamos a ver la boda Por aquí A ver que tal Mira Aquí ya van vestidos de boda Bueno Así que van a ir a una boda Bueno Pues por aquí seguimos Vamos a pasearnos un poquito Hoy por aquí Ha pasado mucho sargazo Pero me han dicho que por mamitas Y eso no hay sargazo O casi nada Pero por aquí ha pasado Hace un ratito Y bueno Pues aquí van a hacer la boda Ya la han decorado Fijaros que grabé hace un rato Ya han decorado esto Para la boda La han dejado bastante bonito Qué bueno Bueno nos dirigimos a la playa Ahí está Adriana Es un día digamos excelente en el color del agua Porque ya os he comentado que ha llegado bastante sargazo Ha pasado bastante sargazo Ponen hasta 40 personas a limpiar el sargazo Con eso lo digo todo Pero fijaros que es frente de playa más bonito También tenéis aquí El coco loco y la piña loca Qué bueno Vamos a pasear por ahí Por el muelle Y aquí tenemos hecho vídeos Bastantes vídeos Unos cuantos Donde estamos jugando Ahí encima de donde la ola rompe Y hay muchos peces por ahí Sí Voy a hacer una foto de la palapa Desde aquí y desde lejos Están jugando a boli también Voy a hacer una foto desde aquí Y el mar está bastante movido Ahí hay bastante aire Mirad por allí las olas que hay Por aquí de parte Allí hay un crucero Que se acaba de ir de Cozumel Cozumel lo tenemos ahí delante Y mirad los pájaros que tenemos aquí arriba Voy a hacer otra foto cuando pase esta pareja Bueno, pues vamos a ir ahí A la palapita Un ratito Y esta palapa sí La hizo The Pipe Y la reconstruyó Porque hace un tiempo Vinimos y estaba mal Y la han vuelto a reconstruir Dice que tenemos en Bacalar Aquí con la palapita Bueno, pues aquí Antes nos subíamos Ahora ya veis que hay muchos moscos Uno se desvalería muy fácilmente Algunos se pueden subir Por algunos Y ahí debajo Cuando está calmado el mar Que no está como ahora Que hoy está muy movido Pues el agua está cristalina Transparente Hay mucho pez ahí Mucho pececito Y lo pasas bien Lo pasas bien Haciendo el norte Aquí parece que hay un banco de arena En esa parte A lo mejor que se le ha escapado Algún saco la arena No lo creo Pero bueno Bueno, pues vamos a seguir paseando Es una de las playas más cristalinas Cuando no hay nada de sargazo Y el mar está tranquilo Es una de las playas Que en el mar Se ve más cristalino Y transparente Bueno, pues A seguir disfrutando el día un ratito Nos vamos a quedar a cenar y todo Eso sí, cenaremos pronto Y me hace bueno que vea el vídeo Oye, ¿y cómo descansáis la barriga? Bueno, ni idea Pero ahí está Que le entra de todo Bueno, pues aquí tenéis la pista de tenis Desde otra posición Estamos paseando un poquito Ha pasado un carro Cuidado Estos carros son para llevar al asunto Que no quiero andar Como se afronta Si lo agarras Eso es otra virtud del lugar también Bueno, ahora que pasamos por aquí Pues hace unos meses Estuvimos aquí cenando Que hice un vídeo La Casa de Rosa Típico mexicano todo Pero mexicano 100% Y hay muchos detallitos muy hermosos Muy bonito, ¿eh? El lugar Ahora están en una reunión Aquí luego hacían lo del ritual maya, ¿no? Mira Sí ¿Para el ritual maya dónde? Aquí me acuerdo que hacían algo Ah, no, no sé ¿Qué es? ¿Un cenote? Sí, esta es la zona de esa de selva y eso Pero bueno Allá abajo, como te refieres Esto es lo de la luz Una tradición maya Y entonces es una casita para ellos Eso que tenemos ahí abajo Fijaros cuánta vegetación Vamos a ver mucha vegetación por aquí Esta es la villa número 4 También tiene ya más de 10 años Y fijaros cómo está Mira cuántas plantas tienen delante de su terraza Las que están abajo Así de a gusto, ¿no? Tener una terracita con todas esas plantas Otra de las villas Esta es la villa número 2 Vamos a pasear por aquí Tipos de cenotes Ya lo ven Abiertos, semiabiertos y cerrados Subterráneos, semiabiertos y a cielo abierto Así de llaman Vamos a pasear Y otra de las cosas que te dicen Que no alimentes a la fauna A veces comida Fijaros cuánta vegetación Dejan aquí en la selva Dentro del complejo Así que si querías naturaleza Donde tienes tu propiedad Pues también tienes naturaleza Selva Me parece que los novios Van a venir por acá Porque ahí veo gente Con cámaras Y no sé qué más O ese es el novio Una de dos Fijaros que paseo Vamos por encima de estas maderas Es como una especie de puente colgante Algo así Pero no es colgante Está apoyado en madera Bueno por aquí se ve Todo esto son plantas de manglar Y por aquí también hay más plantas de manglar ¿Qué te gusta? Sí Luego por la noche Por la noche Esto está iluminado Todo el camino Con estas pombillas Que estáis viendo Colgando Y queda también muy romántico Así que miedo No te tiene que dar Te tiene que dar Romanticismo Más que miedo Y por aquí hay unas rocas Más agua Y sigue el camino Y es larguito Está como para andar por ahí ¿Sabes? Y no doy ni un paso Es increíble Es increíble como estos árboles tienen aquí su Sí Tantas ramas Como si fueran raíces Cosas así Y no solamente eso La de las termitas Mira donde lo hacen Ese nido tan grande Pero Derecha e izquierda Estamos igual Y el camino sigue Y eso que voy parando de grabar En vez de elegir ese caminito Nos vamos por este que más largo Mira ahí está un mono ¿Dónde? Allá hay varios monos Ah sí Pero están hasta allá Allá dentro No los veo los monos Ah sí Los estoy viendo Que están moviéndose Pero están lejos Están lejos Mira se está moviendo Por allí Por el árbol Estamos viendo Los monos allí al final Qué pena Que están lejos No los podéis ver Está subiendo el árbol Vamos a ver Si por aquella zona No podemos grabar Allí hay uno Pegando un salto Ahí dos o tres Esas personas Lo están filmando A ver si tenemos suerte Y podemos grabar algo Están ahí arriba Justo ahí arriba Mira Desde aquí A lo mejor los vemos Estas ramas No nos están tapando Pues están ahí Justo ahí delante Hay dos Una pareja Y ahí se va más para arriba No sé qué comen Pero Ahí están Mira la rama Mira mira Ahí estaba Uno subiendo Ah ese que me va bajando Es un cuatín Ajá Pero ahí hay uno Que está subiendo Ese es un mono Sí Ahí hay otro Este es un cuatín Hay algún otro Por ahí arriba del todo Bueno pues ya vimos monos Como dice Adriana Vamos a seguir paseando Por acá Para que veáis Que al lado de tu departamento Tu casa Pues tienes Vida Digamos Vida salvaje Como se suele decir Las albercas ahí también Tenemos un parte de un cenote Pero yo me voy a salir por aquí Por esta parte Pues tenemos aquí Pues uno de los sitios Donde cada Cada villas Tienen sus Sus albercas Y aquí tenemos Una de ellas Y estos Subimos Pues son una maravilla Poder salir De tu departamento Y directamente A la alberca Mira qué maravilla Se comunican Por allá También Vamos a seguir paseando Por ahí Eso es lo que dice Adriana Si de la selva Y estás en tu departamento Y en tu alberca O piscina bañándote Y claro Esta es zona protegida No se puede edificar Pero qué bonito Tenerlo en medio De tu De donde tú tienes Tu departamento Porque fijaros La distancia que hay De la selva A la alberca ¿Qué distancia tenemos? Nada Un metro y medio Este metro y medio Tenemos de distancia Ya lo veis Qué bonito Aquí tenemos un mirador Que lo habrán hecho Para que podamos Observar Quizás con más claridad Lo que hacen Pero Todo depende Del momento Del día Bueno Cocodrilo Yo creo que no hay En ese tema Ya lo tendrán controlado Para que no haya ningún problema Yo creo que tortugas Sí Tortugas puede ser que sí Adriana dice Que si este es un tenote Pero que está lleno de hojas Pero que no se ve Contaminado Para nada Solamente es que las hojas Caen de los árboles Aquí ¿Qué pasó? ¿Hay uno aquí arriba? Ah, mírale Está ahí ¿Hacia dónde irá? Ah, pues está ahí Justo y delante Ahí arriba Ay, mira Va con su pequeñito ¿Eh? Lleva a su bebé Ah, lo lleva A ver si puedo grabarlo A ver si puedo grabarlo Porque a lo mejor Quieren agarrar algo Mira, está ahí Está aquí Mírale Está ahí Ya está ahí Mírale Mira, ahí el monito Aquí hay otro Sí, pero su cría está pequeñita Ah, esa es la cría Más pequeña Ah, la está esperando A su cría Y lo que come Lo que come ese monito Que es lo que tira ¿Veis? Son estas bolitas Que tenemos aquí Eso es lo que están comiendo Ahí lo tienes Sí, justo delante mío Este se está acercando Ahí está Bueno, pues Voy a seguir andando Vamos a dejar ¿Te gustó? No la hemos visto Muchas veces Y esto es lo que comen Estas Estas ballitas Y buscan Pues parece como si fueran higos ¿No? Parece Pero no son higos Ahí están también sorprendidos Lo tienes Ah, lo tienen aquí al lado Es una maravilla Me imaginas Estás ahí en tu departamento Está en tu departamento Como tú dices, Adriana Y el mono ahí comiendo al lado Pero tampoco te dejar nada En el apartamento Que le gusta el mono No le tiene nada de miedo A la gente No, que va Que están acostumbrados Bueno, pues este se acercó Fíjate, está A un metro y medio De donde está la persona Fíjate dónde está la persona Y fíjate dónde está el mono Ahí está comiendo A su aire Sin importarle Espero que le estemos mirando Pero bueno Adriana, ¿vamos a seguir? Vamos Está interesante Bueno Impresiona, impresiona esto Y esto se lo está perdiendo Fernando y Eccar Porque están allí en la alberca Se lo están perdiendo Le dijimos de ir a pasear por acá Pero pues pidieron quedarse En la alberquita Pero bueno Cuando vean el vídeo Fernando, cuando veas el vídeo Me comentas ¿Qué te parece esto? Este paseadito Y aquí llegamos otra vez A la zona de los restaurantes Ahí tenemos el Mira, ahí se ve el agua Más cristalina, Diana Que esto es a lo que te referías Ese agua se ve cristalina Llena de aujas Sí, pero cristalina Transparente Pero no la podemos bañar Ya lo sabéis Todo eso Ahí también es cenote Que sí se alcanza a ver acá Que está limpia el agua Claro Que está limpísima Y aquí llegamos Ya directamente ¿A dónde? Pues llegamos Al restaurante Tailandés Que es este de aquí Ya hemos llegado Al final del paseo Por el cenote ¿Qué os ha parecido? Casi media hora De grabación Luego a cenar No sé si vamos a agarrar Porque a lo mejor Hay que agarrarlo con reserva Hay que buscar un café Estamos aquí delante Estamos esperando Que nos recepcionen Porque está enseñando mesa Para enseñarnos un poquito Cómo es el restaurante Tailandés Que tenemos aquí A ver si lo podemos grabar un poco Vamos a tomar el café En otro sitio Pero quiero grabaros El restaurante Cómo es Él sí es el restaurante La decoración La cocina Y bueno Pues aquí la asistencia Es con reserva Y el japonés Lo tenemos arriba La entrada Al restaurante japonés Y por aquí Pues vamos a donde Hemos desayunado Nos hemos sentado Aquí en la parte de fuera Del restaurante Y desde aquí Vamos a mirar A ver si vemos Los monos por acá Que nos visiten Vamos a pedir el postre Y el cafetito ahora Luego ya más tarde A lo mejor tenemos Ahora el postre Y el cafetito Que no lo hemos tomado antes Alguna vez No sé si lo he contado En este vídeo Pero tenemos aquí Un super gimnasio De dos plantas Creo que es Y bastante importante Y bueno Y bien montado Lo he dicho De dos plantas Porque creo que es Abajo y arriba Pero me parece Que está arriba solo Luego a ver si lo puedo grabar Bueno pues Voy a guardar un poco Batería Porque me parece a mí Que no iba a grabar tanto Y al final me he pasado Bueno Pues esperando Los pastelitos Pues ya lo veis Esta es la tarta de manzana Con Venilla El helado de venilla Se ve delicioso Así que Vamos a por ello Vamos al ataque De ahí al ladito Que no veo pasar Ningún mono todavía Mira Aquí tenemos Al mono Mira Ahí lo tenemos De ahí Justo ahí Ha venido Estamos aquí Con el café Y el mono ahí Que nos está saludando Mira Lo mueve Acércatelo un poquito Le he dicho a Diana Que lo grave Con el celular Ya han visto Que nos ha venido A visitar Que bueno Pues no te extrañes Que venga otro más Porque por ahí Se mueven las ramas Eso significa Que están viniendo para acá Mira ahí viene otro Por allí viene otro Por allí Míralo Míralo Ahí está Mira ahí viene El más pequeñito Una cría Había grabado la cría Míralo Hay dos más Ya ha visto lo que es Tomarse en su café Un besito uno Con los monos En aquel lado Hay unos rascándose Tienen hambre En su hora de comida Porque son ya Por las seis De la tarde Y a esta hora Se dejan ver Para eso Para comer Y fijaros Las vallas Estas Que le encanta Ahí que pequeñito Es aquel Hay unos pequeñitos Ahí Y no están tan lejos Estamos ahí Al lado Están A tres metros De nosotros Tres o cuatro metros Como muchos cinco Fíjate dónde está Diana Y fíjate dónde está el árbol La rama del árbol Que hay distancia Acá hay Hay distancia Voy a parar un poquito Me estoy quedando sin batería Qué buena foto Podría haberle hecho a este Bienvenido Aquí detrás otro Espectacular Más cerca No puede ser Vamos al ladito Ahí al verano Haciendo la foto Qué bueno Mira Tiene barriguita Sí, ¿no? Ay, mira Ahí tiene su bebé pequeño ¿En dónde lo tiene? Ah, sí Detrás suyo Tiene el bebé pequeño Detrás suyo Tiene el bebé Míralo Mira, mira, mira Yo quería parar de grabar Pero no puedo Porque ahora parecía pequeño Mira, allá se bajó uno ¿Ves? Sí, sí Pero nosotros tenemos A aquel lado Mira, mira, mira Mira, mira, mira Ah, es que esto Se subió el árbol Para que cayeran las fotos Sí Mira, esta Está la gente sorprendida Oye, qué bonito, ¿eh? ¿A que sí? ¿Te ha gustado? Sí Mira, esta está aquí Bueno, pues una tarde Espectacular Bueno, mira, mira Por allá abajo ¿Cuántos hay? Increíble, ¿eh? Mira esa Con su monito debajo Ella mueve el árbol Para que se caigan Las bolitas Este quiere saltar No sé dónde quiere saltar Pero se quiere saltar Tienes que saber dónde Bueno, vamos a tomar el café Ya hay bastante O no nos ves O nos ves demasiado ¿Qué te ha parecido? Ya el helado Hasta se nos derrite Pues yo es el mejor café El mejor café Que te vas a tomar En mucho tiempo Pues sí, bien yo ¿Qué da? Y el espectáculo aquí Ah, ya Y mira que él haya sentado Mira, mira aquellos Que están subiendo por allí Adriana, ¿lo grabaste? ¿Es eso de ahí abajo? No Los que andaban por ahí abajo, ¿no? Ay, qué pena Yo sí lo grabé Míralos, ahí están Pues estos tres siguen ahí Esperando a la gente Que venga a saludarlos Por lo que veo Hay cuatro, tres Tres ahí Y llega un cuarto Que llega por allá Mira, mira Mira, increíble Están felices aquí, ¿eh? Y estos de aquí comiendo Bueno, chicas Lo que predije Sí, se ha cumplido, ¿eh? Yo dije Vamos a tomar aquí el café Y espero que nos hagan A visitar los monos Pues mira Aquí los tenemos Y este Con su pequeño detrás Mira, mira Mira qué salto Está pegando aquel Y ese de ahí Está la gente Sorprendida, ¿no? Lo que sigue Hola a todos los seguidores Del canal de YouTube De Paco en Riviera Maya Muchas gracias Por tomarse el tiempo De ver nuestro video completo Esperamos haberles Brindado una experiencia Informativa y entretenida Sobre los lugares turísticos De la Riviera Maya Nos encanta compartir Nuestra pasión Por esta hermosa región Con todos ustedes Y esperamos seguir Haciéndolo en el futuro Sin ustedes Nuestro canal no sería Lo que es hoy en día Por eso les agradecemos Por su apoyo Y por ser parte De nuestra comunidad Si les gustó nuestro video No olviden darle me gusta Y compartirlo Con sus amigos Y familiares También pueden suscribirse A nuestro canal Para recibir más contenido Sobre la Riviera Maya Gracias de nuevo Por ver nuestro video Hasta la próxima Y no olviden explorar Todo lo que la Riviera Maya Tiene para ofrecer Iremos aquí seguramente A comer el flower Es muy grande Ese restaurante El gimnasio Es todo esto Que veis ahí arriba Todo eso es el gimnasio Y se sube por aquí Por esas escaleras Así que el gimnasio Grande No, lo que sigue Y aquí fuera También podéis consumir Y comer Lo que queráis También puedes comer Creo que El choripán Con todos Y aquí La salsita Que es lo que te gusta Y aquí La zona de copas Ahora hay ambiente Relajante Aquí En la zona Bueno Pues nos vamos a ir Por otro camino Otra vez Para la alberca Lo voy a parar Porque No tengo tanta Batería Como yo quisiera Bueno Pues llegando A la zona del mar De la alberca principal Ya casi casi Ha desaparecido La gente La gente Ya quiere cenar Ya quiere Estar en el restaurante Voy a hacer aquí Una foto Con Fernando Y con Edgar Que están ahí Vamos a ver los novios Ahora sí Vamos a ver los novios A ver Fernando Ahora vengo Ahora vengo Voy a ver los novios Venga Pues yo creo Que la ceremonia Ya acabó Ya terminó Ya se está moviendo Todo Bueno Pues ya le dio el sí Pero Adriana Querría ver Quién es la novia Me imagino Ah sí Está ahí Está ahí la novia Se está viendo Con el chico de azul La novia está de color Bales Si no me equivoco Con un ramo en la mano Qué bueno por ellos Felicidades Haciéndose las fotos ¿Eh? ¿El novio es el de azul? Sí Es el de azul Nos hemos encontrado antes Por el camino Al novio A la novia no Yo me voy con Fernando Vamos a hacer una foto Yo para mí que son O de la India O de Turquía No lo sé Eso es lo que yo creo Pero bueno Nos vamos otra vez Para ahí Para hacer una foto De lo que es el recuerdo También para la portada Del vídeo Ese es otro animalito De aquí Que no me acuerdo Cómo se llama Parece como una ratita Pero es muy bonito ¿Eh? Ya se nos va Bueno Por aquí voy con Fernando Qué pena Se nos fue Adriana quiere ver mapaches A ver si vemos Algunos mapaches Mira ya encendieron las luces A esto me refería Estas luces Por todo el camino Ah me encantan estas luces Y son románticas Ahora cuando pasemos por allá A ver si están entendidas Y lo vais a ver Ahora sí que estamos con vosotros En el paseo este Este es el paseo por la selva Que vamos a tener Para otra zona Y es larguito Las luces todavía no las han entendido Y por aquí hemos visto los monos Hace un rato Fernando Pero a esta hora ya A esta hora ya se van a descansar Los monos también Claro Han comido Y como unas vallas Que hay redondas Unas pelotitas que hay por acá A ver si luego te lo enseño Y mira qué sensación tenemos ya Bueno pues Voy a parar de grabar Porque ya lo hemos grabado anteriormente Solamente era para que Vieras que Fernando y Écar Nos están acompañando también Por este camino Qué bonito puente Qué sensación tienes A pasear por acá No, aquí estás en la selva ¿A que sí? Estás en la selva Pero seguro Porque ya viste Es que hay varios tipos De animales diferentes Y no sabemos No creo que sean peligrosos ¿Verdad? No, no Hombre Los cocodrilos de aquí Abrían en su momento Y se los llevaron Eso está claro Creo Pero Los monos Mapaches ¿Es manglar? Mira, es manglar Ve nada más que Ve las raíces de los árboles ¿Sabes qué? Manglar Todo esto es manglar Es raíz de manglar Manglar ya muy De muchos años Pero muchos años Aquí si te sorprende Lo que estás viendo Ahora más Cuando vayamos más para adelante Aún mucho más Pues aquí ya empiezan Las luces Están encendidas En esta parte Las otras partes Todavía no las han entendido Y a eso me refiero Imagínate ya Cuando está más oscuro Con estas luces Y esto es lo bonito Pero ya no están los monos Otro día ya lo verán Siendo otra vez vídeo ¿Por qué motivo? Porque La diferencia que hay de pasear de día A pasear que está anocheciendo Fernando Sí, pues de día No puedes ver los ojos Y de noche se ve muy Pues sí Se ve diferente Es el mismo lugar Pero Sensaciones diferentes Y lo que decía antes Fernando Fíjate lo cerca que está el edificio De lo que es la selva Pero pegadito Pero aún lo vas a ver más pegado Ya viste que ahí está La salver Sí, está una swing mob Fíjate tú Qué maravilla Así es Las albercas ahí delante Pero ahora mismo Por ejemplo Vamos más para adelante Que por aquí ya empezamos A ver los monos antes Hace un rato pasábamos por acá Y en ese balcón había una pareja Y el mono estaba ahí En la rama de aquel ladito Ahí Mira Ahí estaba la pareja En ese balcón Y en esa rama estaba el mono Fíjate la distancia que hay Nada Nada Pues ya te digo Y más adelante Lo vas a ver con agua Fernando fíjate Si habíamos dicho Que los edificios Están al ladito De la selva En esta zona Está el agua pegada A la selva Prácticamente Mira dónde está la alberca Y ahí aquí tenemos El agua de cenote ya Que es cristalina El problema está Que tiene muchas hojas Fíjate Un metro y medio Más o menos A esto me refería Fernando Ajá ¿Veis la alberca? ¿Cuánto espacio hay a la selva? Pues nada Nada más bien Donde estaba la pareja Era aquí Ah, era aquí Sí Ajá, pues me equivoqué Entonces era este balcón Y estas ramas Me equivoqué Fernando Es que como es igual El edificio Tienes razón Adriana Era estas ramas Y este balcón Y aquí estábamos viendo No, no era la anterior Porque no estaba este No, sí, era aquí ¿Era aquí? Ah, ok Bueno, pues ahí estaba Una pareja Imagínate estar ahí Observando Cómo están comiendo Los bonitos Y lo que comen Son unas vallas redondas Luego te lo enseño Esto de acá Mira, todo eso Que es redondo Todo eso que está flotando Ahí, Fernando Sí Esto es lo que comen Esas vallas así redondas O sea, eran como cositas redondas Sí, eso lo comen ¿Qué serán? Pues parecen higos Cuando lo hables Pero no son higos Yo les llamo vallas No lo sé Mira, Fernando Sí Y estábamos sentados Justo en la mesa Donde está la señora de verde Ahí estábamos sentados Y aquí había un mono Aquí, justo aquí Con su bebé Y luego aquí empezaron a bajar Y por aquí estaban paseando Todo esto ¿Todos los monos? Sí Un montón Yo grabé muy poquito Pero aquí estuvieron paseando Guau Imagínate Y la gente aquí parada Y ellos pasaban al lado Sin miedo Sin nada Sin ningún miedo Bueno Ya le explicaba a Fernando Que los restaurantes Hay que pedir Una reservación Pero hay uno de ellos Que no hay que pedir la reservación Qué ambiente hay aquí Que parece la plaza del pueblo ¿Sí? Sí Ahí está Y cualquier bebida Que queráis tomar Ahí está Esto es la plaza de un pueblo Se podría decir La plaza central del pueblo Con el ambiente de la tarde El choripán Los jodos Vinos Ahí para que degustes el vino Para que bebas vino, chaval No hay ahí el choripán Y todo esto está allí El spa Lo tenemos ahí El spa Para que te haga algún masaje Bueno y aquí Para que vayas ordenando Tu choripán O tu hot dog Un chito después del paseo Por la selva ¿Qué te parece? Muy bonito Aquí está Estamos demasiado bien Fíjate que ayer vimos Estas lámparas Se me gustaron La estaban vendiendo en la quinta Ningún señor Que traía tizanías ¿Verdad? Sí, compadre Sí Bueno, pues aquí estamos Aquí todavía Ya hemos hecho el descansillo Vamos ahora al restaurante A ver qué cenamos Bueno, pues por ahí entras Y este es el salón El super salón Con un buffet también Es el super salón Ahí está Adriana Y está cerrando Donde uno elige lo que quiera cenar Fernando Te has puesto cerca de los postres ¿Eh? Aquí me pusieron Ahí, qué buena Yo adoro en la mesa Pero como ves Vale a mí, ¿cómo está? Oye, que es el super salón Y luego sigue por acá Voy a grabar un poquito Y luego ya me pongo a cenar Esto es para que veáis Lo que podéis hacer es un bypass aquí O siendo cliente y propietario, ¿no? Este hombre Ahí espaguetis Pasa aquí un poquito de Pues como Panetitos Aquí tipo de ensaladas De camarones A mí me encantan las nueces también Es que hay mucho donde elegir Aquí tenemos a Adriana Que está mirando a ver qué coge Que agarra Mejor dicho Que no agarra Ahí que se me va el español A veces Y aquí las cosas calientes Aquí se las hacen al momento Ya lo habéis visto Mejillones Qué bueno Pescado Pollo Limán de res Y aquí va el pollo Pero este es pollo Porroquizado Fernando y Edgar Se metieron aquí Los cafés Y los pastelitos Que se han pedido Pero me imagino Que estarán agarrando La cena No sé dónde están ahora Yo me he pedido pescadito Un poco de papa Un poco de arroz De alcachupas Estos mestillones Que ya hemos hecho Un poco el muestre De Adriana Ya no sé Ya está comido Vieja que nos regala Lo que ha pedido De comer Qué bueno Qué bueno Edgar Y nosotros Con una cervecita Sin alcohol Porque esta sin alcohol Y aquí Adriana Que quiere picar También el choricito Qué bueno Y Fernando Mira Me han preparado Tengo que esperar Un ratito Sí Es que yo Algo de gente Pero es Es Este Este Filete Filete De puerto Filete De res Camarones Camarones También Camarones También Aquí están Camarones Filete Filete De res Cebolla Elote Y unas tortitas De harina Pues buen provecho Chaval Porque están haciendo Régimen No Se ve que sea muy rico Le voy a decir A tu hija Katia Hablando a tu papá Hoy Como hace régimen Me lo está diciendo Hace un régimen total Porque se quiere ver En aborto Ahí firme Claro Es así o no Así es primero Dios Ahí está Bueno Hasta luego Bueno Hasta Hago gusto Fernando Más No Imagínate Pues ya llega Al final Ya nos vamos Ahora vamos A entregarlos Vamos a entregarlos Los plateletes Y ya nos vamos Nos vamos ya Para casita Pues son las 8.40 De la tarde Mira que ambiente Tenemos aquí Imagínate Que Vienes aquí De vacaciones O eres propietario Hay que disfrutarlo Hay música en directo Ahora Voy a parar un poco Ahí está el DJ Bueno Música en directo Y tengo que parar Porque la música Es registrada Bueno pues ya Ya nos vamos Nos vamos Fernando Ya será otro día Mañana Claro Buen día Espectacular Espectacular No lo que sigue Mira como está Iluminado Que romántico Se ve Que si los paseos Con estas luces Que tenemos Por ahí abajo Bueno Bueno Vaya ambiental Que hay por acá Fernando Tú crees que hay Poquita gente Donde está Fernando Que se me ha perdido Ahí está grabando No vamos Para el lobby Lo tenemos aquí Ya Para que nos entreguen El coche Espero que os haya gustado El día de hoy Aquí en The Five Beach Playa del Carmen Un resort Con Como habéis visto Con frente de playa Y esto está en el Dive Para que te regalan Una copita Una bebida Aquí te retencionan Ahora va por mi carro Por ejemplo Una salida Vigilada Y aquí Si te quieres mover Por el lugar Porque vienes ahí Con tus maletas Y no quieres cargarlas Hasta llegar al sitio Pues este hombre Te puede llevar Gracias Gracias Gracias.